...para hacer una denuncia muy grave. Como bien todos ustedes saben, el día de ayer la Asamblea Nacional de Ciudad de Abril dio una investigación en contra del Vicepresidente de la República por las sanciones impuestas por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y el Vicepresidente de la República Tarek y la ISAM. Nosotros como Asamblea Nacional, muy firmes en lo que es la posesión de nuestros derechos, asumimos la responsabilidad de encontrar la verdad donde sea que esté con las consecuencias que esto implica. Esta comisión que creamos el día de ayer decidí asumirla yo como el Vicepresidente de la Asamblea Nacional, consciente de la responsabilidad de alto nivel que tenemos que darle a esta investigación por tratarse nada más y nada menos de la persona que está a un paso a la Presidencia de la República y que se encuentra acusada por narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos. Sabíamos y sabemos que esto no es una lucha fácil. Sabíamos y sabemos que avanzar en contra de esta dictadura que está acusada nada más y nada menos de narcotráfico también tiene consecuencias. Y nosotros, si necesitamos la arena política, estamos dispuestos a asumir las consecuencias. Lo que consideramos injusto es que quieran meter a inocentes en este combate político. Les quiero referir específicamente a que justo un día después de que decidimos asumir la investigación de Tarek y la ISAM en la Asamblea Nacional y en el que yo asumo la presidencia de esta comisión que investigará al Vicepresidente de la República por narcotráfico y por las acusaciones que le hacen desde el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno detiene a Gerny Lara, funcionario de seguridad mío, y le siembra una cantidad de droga sin sentido. Es evidente y obvio lo que quieren realizar. La información que tenemos de miembros del SEBIN y de la Dirección de Contrainteligencia Militar es que es una operación montada para tratar de decir ellos mismos que si el Vicepresidente de la República está en narcotráfico, entonces el Vicepresidente de la Asamblea Nacional también. Que en teoría este funcionario, que es un joven venezolano dedicado, fue en Poli Miranda, tiene su esposa, un trabajador, un trabajador que simplemente cumple una función de laboral primera y también de defender a una institución como es la Asamblea Nacional, le montan esta olla asquerosa y lo pretenden involucrar para gallarme a mí, para gallar a la Asamblea Nacional. Primero, ¿quién va a creerse?